¡Hola y todos! ¿Cómo están? Espero que muy, 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 muy bien. Nuevamente haciéndoles un nuevo videíto. Primeramente, les quiero enseñar este suéter que me compré en el Tianguis. Me puede encantar. A mí me gustan mucho los suéteres que traen gorra. Y... ¡Ay! ¡Hola y todos! ¿Cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Nuevamente, saludándolos a todos. Espero que estén muy, muy, muy bien. Primero que nada, les quiero enseñar este suéter que compré el día de ayer en el Tianguis. Ahorita traigo como que mucho el color cremita, las botas café, no sé. Yo toda la vida uso negro, o sea, negro, negro, negro. Pero hoy como que este año, fin de año, quiero como que combinar más el café. Y me encanta porque trae su gorrita. Trae su gorrita. Y precisamente hoy les voy a hablar. Ya les había hecho yo un video de gorros que compré. En este nuevo... En este video les voy a enseñar otros dos que compré. Es este como en forma de bebé rosa. Que me pudo haber encantado. A ver, no, lo vamos a probar. A ver. Ahí cómo va. Así. Miren, naturalito. Está muy bonito. Muy, muy bonito. Miren su pompón acá. Así todo coqueto. Este rosa me pudo haber encantado. Y también compré este de pandita. ¿Cuál de los dos les gusta más naturalitos? ¿Este o este rosa? A mí en lo personal, como me encantan los gorros, me gustan los dos. Y ya les había presentado otro. Y les voy a dejar fotos, por si no los vieron. Bueno, nuevamente les voy a dejar fotitos. También este ya se los había presentado. Este. Y también adquirí ahí en esa tiendita. Estos cuellos. Para el fríecito ahorita que está haciendo. Miren naturalitos. Son estos. Estos cuellos así. Los amarras y ya andas bien calientita. Compré este azul marino. Que es... Te lo puedes combinar. Y ahí les va. Ahí les va el negro. Yo normalmente les compro mucha ropa en color negro. Y miren este. Este también que me pudo haber encantado. Está hermoso. Miren. Este. Ay, ya no sé ni cómo va. Este. Te lo amarras. Y andas toda coqueta. Y calientita. Como ve naturalitos. Aparte me costaron súper baratísimos. Yo trato siempre de comprar de mayoreo. Y ya sale el producto mucho más barato. Y ya... Les digo a mis hijas o... Amigas. O vamos a comprar. Y ya nos sale más barato todo. Este. Me encantó. Ya me lo pidieron. Todavía ni lo uso. Y ya me lo pidieron. Y bueno, vamos a ver si se lo regalamos a la personita que me lo pidió. Y normalmente siempre uso yo mis mascaditas. Como esta. Para andar calientita. Ay, qué rico huele. Para andar bien calientita. O las tradicionales bufanditas. Como ve naturalitos. Realmente si uno anda y busca y busca en las tiendas nos pueden salir las... Las cosas. Los gorros más baratas. Este me llamó la atención. Es como de bebé. Bueno, se me figura como de un bebé. Y bueno, les voy a dejar fotitos. Para que vuelvan a ver los gorros que ya les había enseñado. Y este también me pudo ver encantado. Cuídense mucho de este frío. Recuerden que en casita los esperan. Adiós. Gracias. Gracias por ver el video.